No me la creo, soy víctima de nuevo de hackers y no es un hacker cualquiera, es gran maestro y es totalmente chetado, miren sus skins y miren lo que hace Ni precisa apuntar porque ya tiene el autoapunte activado y solo dispara ahí Y miren lo que pasa, pobrecillo lo que son víctimas de hackers, en serio, es un enojo Y este, también es hacker Esto es un robo chicos, miren, este oro también es hacker, miren, como hacen esto, en serio Wow, este es un robo de verdad chicos, hay que reportar, oh no, se teletransportó Wow, hay que reportar chicos, esto es un robo, en serio, miren lo que hacen, no, no Le tendieron a su compañero, le acabaron, alguien mató al hacker, alguien lo mató al hacker Vale, yo cuando me encuentro hacker siempre comienzo a grabar, por si, hacen cosas interesantes, así que también hay que reportar Ya lo reporté yo, así que, ya lo acabaron a su compañero el hacker, eh What the fuck, no Que fue eso, no, que fue eso, no me la creo, se lo acabó a los dos hackers este jugador Que es hacker o que, a ver veremos como juega Wow, solo famosa, eh, no Wow, que increíble este jugador No es hacker, eh, no es hacker Es un probazo, miren nada más Ese movimiento chicos Algún día quiero ser como él Tener esa movimentación Wow, como pone la pared No, 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 no me la creo Que jugador Parece emulador, pero no lo sé Merece mi like A ver, vamos a expectar hasta el final Creo que merece el bulla Wow Solo la famosa Wow chicos, me da tantas ganas de jugar así Ahora mismo, pero Saben que no va a pasar Necesitamos entrenar bastante Aquí hay dos enemigos A ver que pasa, que pasa Oh no, no Solo famosa No me la creo Que jugador, eh Wow Es un jugador de la vieja escuela Se nota por la skin que lleva Oh lo, oh lo, oh Casi se come la mina Wow, ese skin del rap Me encanta Quisiera tenerlo Quisiera tenerlo Es muy bonito, eh Déjame en los comentarios ¿Qué te parece este jugador? ¿Es emulador o es Mobile? Para mí no lo sé chicos Pero se mueve muy bien Me gusta como planta el hielo Como cambia el arma rápido Se hizo bulla chicos Se lo merece Hey, ¿qué pasa platino agresivo? Déjame en los comentarios ¿Qué rango vas? Dice la leyenda Que si das like Con el dedo meñique Hoy te harás bulla Si, como si estas cosas pasaran Bueno chicos Hay un evento de recarga En mi región Que están regalando Este emote Super épico Vamos que vamos Concentrado John Porque mira que cantidad de gente tenemos aquí Vamos Acelera John Tenemos que lootear rapidísimo Buenísima Encontré MP40 Esto ayudará muchísimo Creo que tengo uno Aquí encima Así que vamos Estilo chimpancé descontrolado Acelera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Dale Uno Vamos Dale John Toma Bueno La primera víctima Vale voy a agarrar mi token ¿Dónde está mi token? Bueno creo que está abajo Y aquí había batalla Así que Ahí está Buenísima Ok Ok me aproveché Pero Quiero mi token Estoy sin nada Ahí está mi token A ver que tenía Oh casco Chalenco Buenísima Ahora si estoy bien equipado Para la batalla Acelera John Vamos a la batalla Vale aquí había muchos enemigos Pero Yo creo que solo sobrevivieron algunos Ahí está uno Dale Vamos John Buenísima Tomó la famosa Calmao 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 Que va a venir su dúo Vale Toma tu granada Para que te alimentes un poco Calmao Calmao Su dúo está por aquí Así que Vamos a tener mucho cuidado Creo que anda por aquí Tengo miedo Pero vamos Oh no Vamos Si Tomó la famosa Cúrate John Ok Creo que esto se merece El emote Super épico Tenemos más enemigos por aquí Acelera John Oh no 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 Cálmate A ver ¿Quién fue el atrevido? Ahí está Dale Toma Vale Creo que esto se merece El emote La invocación del Lamborghini Calma Calma No te emociones John Que hay más gente Oh no Oh no 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 Caruñero Caruñero Carambas Cúrate John No 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 Tengo miedo Todo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Quieren subir? Dale Oh no Ya no tengo municiones No puede ser Vamos No 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 ¿Qué voy a hacer? Tengo miedo Me van a casar Me van a casar Me van a casar No puede ser Estoy sin municiones No 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 Vamos Aún Celera John Celera No puede ser Me van a casar Me van a casar No 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 Por favor Necesito municiones Aquí hay No hay municiones No No Celera John Esperamos ¿Qué hago? ¿Dónde había municiones? No sé chicos Aquí creo que me están persiguiendo Oh no 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 Vamos Ok Creo que por aquí había municiones Ok Encontré Tres municiones No puede ser No me alcanza Para nada No 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 Vamos Celera John Corre No 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 puede ser No puede ser Necesito municiones Ok Aquí había Aquí había Vamos Ahora sí Vale Carambas No puede ser No sé por qué estoy así Correteando Calma calma A ver Ven Toma Vale Vámonos 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 Salta Salta Vamos No 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 puede ser Vamos de nuevo Otra partida Esta vez Tenemos que Bullar Chicos Tengo la 12 Así que ya podemos ir a ruchar Sin miedo Estilo chimpancé Descontrolado Muy agresivamente Ok Ya le vi a uno Hola Qué agresivo Hay un dino Ahí encima Chicos Así que Cúrate John Primero Vamos Sin miedo Dale John Vamos No puede ser Calma 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 Toma Casi muero Vamos agresivamente Sin miedo Estoy inspirado De ese jugador Algún día Seremos igual que él Algún día Solo hay que practicar Y entrenar Aquí andan Aquí andan Vamos Dale Dale O no Se escapa Son dúo Así que Vamos con calma Vamos con calma Tampoco soy tan pro Olo Dale Vamos John Caramba No me la creo Ok 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 Celera John Celera No me la creo No me la creo No sé cómo estoy vivo Pero me fallé Muchos tiros Vamos El otro se debe estar curando Ahí está Tomó la famosa Vale Vamos a rodear por aquí chicos Vamos a rodear por aquí Porque uno ya está tendido Así que faltaría uno Nada más Si Estoy usando dos armas De corto alcance Opa ¿Qué estás haciendo aquí? Ven acá ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo que? ¿De dónde apareció ese? No lo había visto Vale Creo que su dúo Está abajo Vamos por su dúo Sin miedo Creo que estaba por aquí Ahí está Dale Carambas Lo que está batallando No lo sé Carambas Dale No, 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 no Buenísima Buenísima Tenemos a uno Espérate, espérate Vamos a lanzar esta granada Carambas Me la robaron No me la creo Me robaron Qué atrevidos ¿Dónde está el tipo Que me la robó? Ahí está Buena, 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 buena El dron me dice Que hay muchos más Por aquí Pero uno está detrás Del árbol Así que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos por él Vamos por él Antes que llegue Su dúo Vale Calmao, calmao Es agresiva Vamos Dale Buena, buena, buena Vámonos Vaya, chicos No sé cómo sobreviví Pero vámonos Vámonos de mi Lamborghini Carambas Ok, aquí hay batalla Podemos aprovecharnos Van a tener que salir Ahí está, ahí está Ya la vi Vamos, dale Oh, tomó la famosa Vamos Buenísima Hay uno más Hay uno más Calmao, calmao Que mejor Vámonos, chicos Vámonos A la zona Que está muy lejos Que no llegaré a pie Oh, no, 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 no Ojalá que no me destroce El Lamborghini Ok, ahora Solo mantener la calma Porque podemos bullar Solo sobran cuatro enemigos ¡Olo! Dale Calma, calma, calma Calma, calma Ok, granada por aquí Granada por allá Oh, no, no Nada No le acertó nada Ok Calma, calma No quiero morir Este tipo es agresivo No quiero morir Vamos a calmar Vamos a calmar No, vamos a calmarnos Ahora Ah Calma Oh Buya Era el último Esto se merece El nuevo emote Buya Bueno, chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Les Chau Curar Chau Plan Chau 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 Gracias.